Vale, te reto a Shinito Vale, Shinito Venga, a revés Es a revés, venga, es azul Yo te voy a marcar No, yo Sí, sí ¡Toma! Eso es lo que te voy a hacer cuando marque, ¿vale? Sí Te acabo de hacer un spoiler Pues a poco mete él y se lo anulan ¿Y dos a mí? Gol, no gol ¿Te imaginas? A mi hija te que... Lo tengo un poquito más fuerte, así puedo Dale en los cojones la China Gol Coño Te la he dejado a saco A saco, dice, y hay menos ángulo que el culo de la Shin El levanto de los hombres Es difícil No 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 ¿Ves? ¿Cómo? No la puse Cuidado No No Ya es que le quería agarrar el balón recto Ya a tu caro, le digo así Ya está, bro Brahim Brahim ¿Qué? XB Uy Porteraco Portero Nunca salgas de tu área ¿O qué? No 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 a pero casi no amigo no tío oye pues te lo vamos a ver que lo que ha dicho otra va venga otra la definitiva va gol o sea partido o gana partido o gana partido o gana Daniel es pura de ir para el culo depara el culo preparalo tu antes por esto uuuu nooo tranquilo que se que que hago ya yo tambien mira atento esto le llaman a mi tío de orto gol de suerte ya de suerte toma toma buen pase bro buen pase brayme la tienes ahi vamos brayme pero no que haces hijo de puta no si como feria gol feria 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 el el como te llamas h y tu apellido apellido cuando me apellidaba apellido es verdad apellido 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 me acuerdo no me jodas tío te acuerdas que te acuerdas que y esta vez perdido ni otra ni pollo eres una mierda le echo una librain vale yo rojo venga 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 a ver que haces venga a ver que haces que es esto venga que mal veres chirito hombre tu no me has visto en serio coño si si brayme eso siempre dices y luego eres mas malo que jajar me veras que? el que veo ahora mete gol esto me das casi eh has visto eso? por poquito no brayme no brayme cara de orto cara de orto era dificil era facilisimo te habían regalado un gol y ahora mira que tal que te van a no siiii no pasa nada en este partido da igual los dos son putos no no mames espérate no se que es peor que se la pase o que la vaya a fallar vaya que es un poco dificil voy a meterme propia y a tomar por culo no te atreves empuja empuja gracias es que sufre eso mola no brayme no 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 ah si haz lo que quieras me da igual no vas a hacer nada brayme ah te vas a pegar eh tira también por culo un rato tira para tu casa uy 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 un poquito eh por poquito no 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 al revés al revés al revés un gol un gol tuyo no solo dos putos no pasa nada ahora el equipo esto es un partido de putos sabes se ha cambiado el campo me van a meter en propia este paso gol golazo equipo de putos esto eh equipo de putos no venga es un pase para mí y luego brayme cierra el orto peludo eso tenias esto aquí pero bueno yo soy ibrahim se que hago mira brayme sabes que respiración automática es activada Dani jodete no da igual hermanito que pasa que pasa segunda igual els ba ministerios $2 $2 eh eh eso no da igual eh es verdad a vergo el bicho maradón O jojo jajaja da igualno que te meta ehhh conm el bullaka así el chino y el bullaka se están ahí No, toma, toma, no, no, no..., es que yo sufriendo es lo mejor Pero, ahi esta, el Bullac merdas El Bullaca y el Perión, lo has tocado ¡82!!! ¡Bas modos! ¡Revancha! No, 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 no hay ni revancha ni nada. Otra, 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 otra.